No es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Tanto Leonel como Danilo no estuvieron dispuestos a dejar sus diferencias a un lado. Así como la gripe no me ha dejado a mí hasta ahora, no me ha soltado y estoy lidiando con esto por a menos. Bueno, Leonel y Danilo prefirieron echar a perder el partido de la liberación dominicana antes que simplemente ponerse de acuerdo. Por más que hablen ellos dos, no hay forma humana en que puedan convencer a la población de lo contrario. Y es ahí donde radica su gran problema, en que nadie le cree eso. En que nadie le cree aquello de que cada cual trabajando por su lado, para luego entonces en una segunda vuelta, el que quede tercero apoyara al que quede en segundo lugar. Cuando todo el mundo sabe, incluso ellos, que lo pertinente era sencillamente ir unidos desde la primera vuelta. Pero digo aquello de que no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Porque cuando usted ve a un dirigente político emergente, que viene desde el mundo de la información o del entretenimiento, como Céline Méndez, que está comenzando a descollar en la política ahora. Decirle en su cara, en una entrevista en la Z101, que naturalmente lo mejor era ir unidos, pero que ya eso es lo que tenemos. Esa opinión de ella, aunque equidistante de las bases, porque uno no nos imagina, vamos a decirlo. Yo no imagino a una Céline Méndez haciendo activismo político, digamos, interactuando con la gleba. Yo no imagino eso, ¿no? Entonces, pero aún así, cuando usted ve a estas figuras emergentes que le dicen en su cara a usted, mire, usted sabe muy bien que lo que tenía que hacer era ir unidos y no lo hizo. Eso es algo que si Leonel y Danilo tienen un CC de dignidad política en buen sentido, e imagino que la tienen, eso es algo que debe tocarle en el ego, que un outsider venga a señalar lo que ustedes están haciendo mal, o lo que es lo mismo, aquello que se negaron a hacer por el bien del partido como tal. Oh, pero, y Leonel no habla de que las circunstancias lo llevan y de que cuando eso ocurre, ya él no se debe a él, sino que se debe a las personas que confían en su liderazgo. Oh, pero, y Danilo Medina no habla de que el partido de la liberación dominicana tiene que volver sí o sí al poder. No puede ser, él tiene los números, no puede ser que a él sus encuestas le den que Abel Martínez esté marcando un 49% y que el presidente está en un 48% y que Leonel en un día. No puede ser, o sea, yo me digo, ven acá, pero entonces las encuestas en las que Abel Martínez tiene posibilidad de ganar, las tiene solamente el PLD. ¿Y cómo es el asunto? No. Aquí todo el mundo sabe, a razón de que la oposición no tiene chance de ganar. Y esa gran abstención de la cual ya han hablado dirigentes del PLD y habló también Leonel Fernández, eso no es culpa del gobierno, señores. Eso es culpa de ustedes, de que como la gente entiende que ustedes no van a ganar y que no tienen el más mínimo chance simplemente porque no se juntaron para la primera vuelta, la gente dice, lo peor que puede pasar es que yo vaya a perder mi tiempo. Lo peor que puede pasar es que yo me arriesgue a que me pase algo malo yendo a votar por estos dos pendejos que no pudieron dejar a un lado su ego. Entonces, qué sé yo, un 15, un 20, un 30, un 40, o sea, la abstención es en su mayoría una abstención peledeísta. Son los peledeístas los que no quieren ir a votar. Y el PRM lo tiene bastante claro eso. Los únicos que se están negando a ver las cosas de forma clara y prístina son Danilo Medina y Leonel Fernández. A no ser que ellos, y esto lo dudo, estén pasando por un proceso psicológico de disociación de la realidad. Yo no lo veo así. Ya he explicado en otros comentarios qué es lo que Leonel y Danilo van a ganar con todo esto. Y Tomás Castro, por cierto, me dio otra pista. Otra pista que, si me animo, la comento de forma extensa en un comentario. Pero, Selina Méndez, perfil emergente en la política, le canta la verdad a Danilo y Leonel en su cara. Vergüenza debería de darles. Lo que todos quieren es más tiempo para ganar. Lotedón, la lotería que todos quieren. Sorteos todos los días de 5.55 a 6 de la tarde. No sé si me lo entiendes, ni nada. O sea, llega a la oficina, se sienta, da besitos, da abrazos. Más nada, no hay nada de concreto. En este gobierno no hay nada de concreto. Tú analizas sector por sector, ministerio por ministerio, y no hay nada que sirva. Educación, nuestra educación es mediocre, de baja calidad. O sea, el gobierno de Danilo por lo menos se dedicó a construir escuelas. Este gobierno no ha hecho eso. En la pandemia se robaron el dinero en el libro, etcétera. Tú recuerdas todos los escándalos. Las tabletas andan 15 mil millones en tabletas, según veía en los medios, que no se saben dónde están. Esto es un desastre. ¿Tú estarías de acuerdo con el que se incremente a un 6% el presupuesto de educación como una propuesta que anda por ahí ahora? Aquí hoy, en el proceso, digamos, precisamente por el proceso eleccionario, andan saliendo propuestas disparatadas. O sea, ese es un solemne disparate, así como una que anda hoy de un diputado del PRM y 25 diputados más, proponiendo que el voto se le dé incentivo a la gente por votar. O sea, una falta de criterio enorme. Este es un gobierno de disparatoso. O sea, ¿dónde se ha visto eso? ¿En qué parte del mundo se ve eso? Que tú uses el dinero público del Estado para incentivar a la gente que vaya a votar. ¿Dónde se ha visto eso? Recientemente Hipólito Mejía hizo unas declaraciones que me parecieron curiosas. Y fue que él dijo, y se lo dijo ahora 12 años después, que Roberto Rosario le robó las elecciones. Y decir que Roberto Rosario le robó las elecciones es desmontar la legitimidad del triunfo de su amigo, bueno, hoy día su amigo, Danilo Medina. Yo pienso que eso es una opinión de esas que da Hipólito de vez en cuando, ¿no? Tú recordarás la que dio sobre las encuestas. O sea, si tomamos como bueno y válido esa otra declaración de Hipólito, pues entonces este gobierno está haciendo eso. Tú ves, pautando encuestas para crear percepción de una realidad que no existe. Porque ellos la pagan, ¿tú entiendes? Entonces no, eso a mí no me hace ningún sentido. Pero, ojo, él perdió en el 2012 y él ganó en el 2000. O sea, sí, yo veo una gran debilidad en el tema Junta Central Electoral en este momento. ¿Cuál es esa debilidad? Mira, el presidente de la Junta Central Electoral se ve, ante la percepción de la opinión pública, como una persona genuflexa al gobierno, a Binader. La Junta Central Electoral se ve como un brazo político del PRM. Y no lo digo yo solamente. O sea, las cosas están ahí en la opinión pública. En una encuesta que circuló recientemente, el índice de confianza que se le daba a la Junta Central era abajo del 43%. RD elige, si tú la buscas lo ves, porque ellos evalúan todas las instituciones del Estado. Entonces, hay mucha oportunidad ahí de mejorar esa institución y todas las instituciones de nuestro país. ¿Pero no pasó lo mismo con la Junta cuando estaba ahí Roberto Rosario? Probablemente sí, o sea, hubieron escándalos con aquello de los escáneres, etcétera. Tú recordarás, ¿no? Sí. Pero lo que estoy diciendo, la institución que ahora celebra 100 años, tiene serias dificultades en términos de credibilidad ante el país. Se ha, ya he escuchado gente hablando de que Luis Sabinader tiene dos objetivos. Superar el, aunque modestia aparte, eso donde se planteó por primera vez fue acá en el Políticamente Correcto, que él quería romper el récord de Danilo y quería ganar con un porcentaje por encima del 62%. Pero también está el tema de tres periodos consecutivos. Tres periodos consecutivos para Luis Sabinader. Porque, fíjate que él volvió a hablar, en la entrevista que hizo en Univisión, Luis Sabinader volvió a hablar de modificar la Constitución para garantizar dejar a su partida, según él, un Ministerio Público Independiente. Pero, ¿qué ocurre? Que inmediatamente él modifique la Constitución, ya se creará la incertidumbre jurídica de si él puede aspirar o no, porque supuestamente es una Constitución nueva y la ley no tiene carácter retroactivo, bla, 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 bla. Danilo, ¿y tú viste una caricatura que anda circulando en redes de las recientes elecciones en Rusia? Ah, sí, sí, sí. Aparece un señor y ese señor aparece repetido como un millón de veces hacia atrás, en una fila, votando. Ese señor es Vladimir Putin. Un millón de Vladimir Putin haciendo fila para votar en la Súderna. Mira, ¿cuánto tiempo lleva Vladimir Putin? Ya más de 20 años. Finales de los 90 hasta la fecha. Aunque hubo un tiempo, 2012, con Mesteles, que él se puso de primer ministro y puso a su primer ministro de presidente para cuatro años después volver él entonces a ser presidente. Son trucos, son trucos, ¿no? Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K, con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061. ¡Suscríbete al canal!